Asistentes e invitados, escuchenme ahí sentados estos versos barranqueros Desde Ineva en su fuero, traigo talento que emana Hay estudio en forma sana, noveno siempre en las rayas Soy una Martínez Sayas, cuyo nombre es Susana Vine a participar, en decimas a este evento Soñando el emolumento, de aprender y de triunfar Un tema voy a tratar, rebosante de alegría Por mi abuelo en sus días, este fue ciencia tratada De modo que entusiasmada, cantó a las artesanías Semejante coincidencia Me vibra, me estremece, pues en sus manos se crece Ese arte, esa ciencia Tremenda ancestral sapiencia Producto en necesidades, florifera en bondades Con producciones en fila, de Malibu a Echimila En preteritas edades, la madre naturaleza Nuestros vieja, nuestros viejos transformaron Porque de ella tomaron, sus productos con certeza Le imprimieron la destreza, sin apego, sin congojas Tal vez subidos en trojas, o montados en piragua Afi que vejo con más agua, con frutos, tallos y hojas Barruzaron igual Y coraza de animales en faenas culturales Que origina un caudal Mucurati, naja ideal El catabre, la aguadera Cano, atarra y acertera Bala y mochila, chinchorro La gaita unida, el porro El arpón, la bodoquera Obviamente la tambora Fue producto de este ingenio Instrumento primigenio Del folclor nuestra señora El calabazo de otrora La tutuma, la cuchara El musengue que aún depara Su misión antiseptaria Aquí mi voz literaria Calla como cosa rara Somos lo que contamos Porque contando hacemos cultura